¡Hola apasionados! Sean bienvenidos a mi canal BujaWare, yo soy Juan. Este vídeo lo vamos a dedicar a un unboxing y una review sobre un multi lector o multifunción de esos que colocamos en el panel delantero de nuestro ordenador cuando éste no cumple o no nos brinda la suficiente cantidad de conexiones que nos gustaría tener. Por ejemplo, más puertos UCB, un puerto SATA delantero que no estaría nada mal, que va de lujo si eres de lo que le gusta probar discos duros, hacer pruebas de rendimiento que será mi caso. Si necesitas un puerto delantero para los auriculares, para el micro, o sea, te brinda esas conexiones en la parte frontal de tu ordenador. Vamos por partes. Estamos hablando de la marca Tecmuse, el modelo es TCC-QL5E. Suena a puro números y letras, pero ese es el producto que vamos a hablar. Un panel multifunción, como les comenté. Si eres lo que tienen pocos puertos UCB, no tienes un conector auricular delantero, aunque ahora ya con todos estos cajones gaming hay por montones, te ofrecen todas estas conexiones. Difícilmente que no las tengas, pero viene, no está de más. Si te gusta cambiar disco duro almacenamiento por X causa, te va a valer de lujo porque no tendrás que destapar más tu case ni tu cajón. Si eres de esa persona que le gusta salvar información del móvil, de tu consola, de tu videocámara, porque tienes la tarjeta y quieres pasar la información al ordenador, ya no tienes que usar esos mini adaptadores, ya que este multifunción te lo dará en el panel. Te va a ofrecer cinco conexiones para cinco tipos de tarjetas distintas. Me parece también muy bien. Vale, bien, sabiendo a quién le puede beneficiar este panel frontal multifunción, ¿qué nos va a traer? Como lo comenté al principio, cinco puertos de tarjeta. Lo vamos a ver en el unboxing cuáles son. Seis puertos USB 2.0 hasta 480 megabytes por segundo. Dos puertos USB 3.0 hasta 5 gigabyte por segundo. Obviamente, si la tarjeta lo amerita, si tienen esa velocidad. Un puerto Mothflake de alimentación 12 a 5 voltios. Excelente para conectar nuestros discos duros. Un puerto SATA a 1.5 gigabyte sobre segundo. Un puerto SATA a 3.5 gigabyte sobre segundo. Un puerto de auricular y un puerto para micrófono. Tiene un peso de 2295 gramos y tiene un precio alrededor de 25 euros, como lo pueden estar viendo ahora en Amazon. ¿Y qué podemos usarlo? ¿Dónde podemos usarlo? ¿Qué sistema operativo? El sistema operativo desde Windows 98 hasta el actual. Y si tienes un Mac, puedes usarlo en Mac con la versión 9 a la versión 10. Es lo que está confirmado por la empresa. Ya viendo y sabiendo la información, creo que Linux también, ¿vale? Linux también. Así que ya sabiendo esta información, vamos a el unboxing. ¡Suscríbete al canal! 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 funcionaron ya que el cable va directo a la salida de la placa base, los usb 2.0 he conectado el cable a la placa base y tampoco, no me iba los 2.0 tampoco me iban las tarjetas micro sd, el sata si funcionó y pues nada así que como no me ha funcionado pues luego me tocará que devolverlo, así que se vuelve a su casa y lo que hay, se prueban aquí productos, lo que funcionan bien, se hablan bien y lo que no me funcionó pues no me funcionó, en mi caso así que pues más nada que decir, nos veremos en un próximo unboxing o una próxima review, te pido un favor suscríbete a tu canal Buhauer, déjame un hermoso like y suscríbete que vienen muchos vídeos, hasta luego.